El Ministerio de Educación reprobó que la salud de los estudiantes y de los maestros se vean afectados por fumigaciones que se realizan en los alrededores de los centros educativos en distintos puntos del país al tiempo que anunció que sostendrá una reunión con instituciones que autorizan o utilizan la fumigación con agrotóxicos para regular ese tema. Nuestra compañera Xiomara Brito nos da detalles. El uso de químicos para fumigación en los alrededores de los planteles escolares continúa siendo un dolor de cabeza para el Ministerio de Educación y es que muchos de estos productos utilizados de manera inadecuada han puesto en peligro la salud de los principales actores del sistema educativo. El Ministerio de Educación informó que convocará una reunión con las instituciones públicas y privadas que autorizan o utilizan la fumigación con agrotóxicos u otros productos químicos para regular su uso y es que la semana pasada fue necesario el traslado de 34 estudiantes y profesores de distintos centros de salud a causa de una intoxicación por inhalación de insecticida que se utilizó en las proximidades del Centro Educativo Padre Fantino en La Vega y de la Escuela Básica Santa Ana en el municipio Padre de las Casas en Azua. El primero de los casos se debió a la fumigación de un corral de aves próximo a la verja perimetral del Centro Educativo. El segundo, la aplicación de una herbicida de un solar cercano a la escuela ubicada en Padre de las Casas. En el país han ocurrido varios casos, incluso de muertes, por inhalación de algunos productos químicos ya sea para acabar con las plagas o con insectos en los cultivos por los que algunos sectores entienden que debe regularse su uso. Xiomara Brito Noticias, Telemicro.